saben ustedes de que las aplicaciones pueden rastrear tu privacidad y básicamente obtener datos de lo que tú haces en esa aplicación y en otras aplicaciones dice que hay fue el teléfono más seguro del mundo pero lo permite y si ingresas aquí por configuración debe desactivar esta opción así que bajan y bajan aquí bajan por privacidad y seguridad y aquí donde está la opción de rastreo por defecto viene activado así que lean aquí van a hacer un acercamiento para que ustedes vean de que lo que les estoy diciendo es cierto dice si está activado permite que las aplicaciones soliciten rastrear tu actividad en aplicaciones y sitios web que son propiedad de otras empresas cuando esta opción esté desactivada se rechaza automáticamente todas las solicitaciones de rastreo así que mucho ojo desactiven esto o si no las aplicaciones estarán viendo qué estás haciendo en qué está navegando que estás visitando y mucho ojo así que si no lo sabías desactívalo y muy importante regálame un mega like comparte el vídeo muy importante compártelo con tus familiares más que todo y regálame una mega donación si el vídeo fue útil instructivo y muy informativo para ti y muchas gracias gracias